No olvides llevarte los regalos que me diste Olvida las promesas que me hiciste Bueno damas y caballeros, todo listo en este preciso momento Vamos a llevar a cabo la partida del pastel Pero no sin antes ponerle una canción especial, creo que sí A la quinceañera el día de hoy, nada más y nada menos que Para Melanie, vamos a brindarle un fuerte aplauso y le ponemos esta que dice La presencia de la mamá a la mesa del pastel, papá también Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día no Ya llegó mi mamá y papá, un aplauso para ellos también Claro que sí, un aplauso Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día noció Levantate de mañana, mira que ya amaneció Bueno, ellos van a partir el pastel y me imagino que los meseros van a pasar a repartirlo ¿Los meseros lo van a repartir? ¿Los meseros, sí? Bueno, así que permanezcan en sus lugares porque los meseros se van a llevar el pastel a su mesa Melanie, te pido un favor que pases al centro de la pista junto con tus chambelanes porque tengo una canción especial para ti Los chambelanes también Chambelanes al centro de la pista y que llamen a todos sus amigos a todos los chavos que pasen a la pista Necesitamos ver más chavos, allá en la pista, más chavos A ver, todos los chavos y chavos, pásenle, pásenle, pásenle y'all, one hop this time Right foot, let's start Left foot, let's start Cha-cha, real smooth Turn it out To the left Take it back now, y'all One hop this time Right foot, let's start Left foot, let's start Cha-cha, now, y'all Last time to get funky To the right now To the left Take it back now, y'all One hop this time One hop this time Right foot, two stumps Left foot, two stumps Slide to the left Slide to the right Criss-cross Criss-cross Cha-cha, real smooth Let's go to work To the left Take it back now, y'all Two hops this time Two hops this time Right foot, two stumps Left foot, two stumps Hands on your knees Hands on your knees Get fucking with it Oh, yeah Come on Cha-cha, now, y'all Turn it out To the left Take it back now, y'all Five hops this time Hop it out, that Right foot, let's start Left foot, let's start Left foot, let's start Right foot again Left foot again Right foot, let's start Left foot, let's start Freeze! Everybody clap your hands Come on, y'all Check it out, y'all How low can you go? Can you go down low? All the way to the floor All the way to the floor How low can you go? Can you bring it to the top? Like you never, never stop Can you bring it to the top? One hop Right foot now Left foot now, y'all Cha-cha, real smooth Turn it out To the left Take it back now, y'all One hop this time One hop this time Reverse 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 Slide to the left Slide to the right Reverse, reverse Reverse, reverse Cha-cha now, y'all Cha-cha again Cha-cha now, y'all Cha-cha again Turn it out To the left Take it back now, y'all Two hops, two hops Two hops, two hops Right foot, let's stop Left foot, let's stop Charlie Brown Hop it out now Slide to the right Slide to the left Take it back now, y'all Cha-cha now, y'all Oh, yeah Yeah, yeah Do that stuff Do it Oh, yeah New Cupid Time for a change Shuffle Cupid Shuffle Cupid Shuffle Cupid Shuffle Bottles up In the club The rim is off the chain Shuffle It's the dance Grandma do it With her cane DJ, they know my name I'm being down your block Two steps I'm gonna shuffle Cause I got the block on lock Yo Down, down, do your dance We got a brand new dance Down, down, do your dance Do your dance Oh, yeah Down, down, do your dance Do your dance Now let you down, down, do your dance Do your dance They say I'm a rapper And I say no They say what you doing Trying to do Somebody go I just let the music Come from my soul So all of my people Can stay on the floor They got a brand new dance You gotta move your muscles A brand new dance It's called a Cupid show It don't matter If you're young or you're old Here we go We gon' show you how it go To the right To the right To the right To the right To the left To the left To the left My kick My kick My kick My kick My kick Now walk it by yourself Now walk it by yourself Let me see you do ¡Suscríbete! 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 A ver si es posible que Melanie se acerque de este lado de la camina. ¡Melani, de este lado de la camina! ¡Suscríbete!